mis amigas y amigos muy pero muy buen día todos miren dónde andamos otra vez parece que esta semana nos estamos quedando aquí en Ross pero no yo creo que para el siguiente vídeo les grabo fuera de Ross ok pero vamos a empezar aquí en los trastecitos y luego nos vamos a ir a otra sección ya encontré mi taza esta miren eso nada más está bonita creo que es para medir agua o algo así ok vamos a empezar ahora sí ya parar de juegos miren las loncheritas dice que son de edad de 3 a 7 años y sale a 15 dólares está muy buen precio y qué es esto para llevar comida cuando nos invitan a un barbecue o algo así este sale a 10 dólares y miren para el sándwich si a mi esposa le gusta para llevarse a mucho trabajo que fácil este sale a 5 dólares y el elefantito miren para q-tips en 4 dolaritos y luego aquí tienen estos el set de 24 son de vidrio y salen a 15 dólares tiene todos estos incluidos salen a muy buen precio todos los contenedores para las cosas en casa para las cucharas vendiste esta cocina 8 dólares por este y luego tienen el pequeño dentro que dice lo mismo en 6 dólares me miraron ahí verdad 7 cucharas en el bajo precio de 6 dólares para sus bananas en 6 dólares tomachango tu banana mi papá le decía eso a mi chiquito mi niño que tiene ya 19 años todas las mañanas cuando nos quedábamos con ellos en México mi papá llegaba y tocaba en mi cuarto y luego le decía tomachango tu banana y le daba un platanito a mi niño y mi niño todavía se acuerda a mis amigos las cosas que hacen los abuelitos que se les quedan grabadas en la mente a los hijos un slap shop en 11 dólares 11.99 más bien ¿qué es esto? dice Nutra Bullet ¿sí será? es que yo ocupo algo así pequeñito para cuando no quiero ensuciar la licuadora para cosas pequeñas pero no sé qué tamaño será me gustaría verlo ocupo examinarlo bien porque no quiero que sea algo muy grande no miren está de muy buen tamaño el vasito como quien dice como para un licuado o algo así que no quiero ensuciar toda la lavadora oiga nada más la licuadora no me gusta que es color azul quien dice no lo voy a poder tener en la cocina porque mis cosas en la cocina son negras o blancas es lo único malo pero de que me encantó me encantó seguro que la tengo escondida ¿verdad? para que no se mire el color sale a 40 dolaritos ¿cómo la ven mis amigas? miren ya acá en el carrito llevo una alfombra para la sala un arbolito para uno de mis niños un control remoto que me mandaron pedir mis chiquillos también otra plantita de mentiritas y miren esta puras plantitas de mentiritas es que como les digo esas son las que si nos duran ¿a poco no está bonito? me encantó este sale a 8 dólares para una esquinita por ahí que lo quiero poner aquí la encontré en color blanco miren eso llegamos a la sección de bolsas y no tienen mucha pero si tienen algunas vamos a revisar a ver que encontramos vamos a empezar con esta mariposa con lentejuela sale a 10 dólares y esta mochila muy colorida es de la marca North Face miren eso tiene un compartimento dos compartimentos estos de al lado y esta es de el precio de 50 dólares miren que bien una bolsita de la marca True Religion ahí en color negro correa así está bonita también ¿verdad? nada más que a esta no no le veo el precio por ninguna parte bolsita en color negro de la marca Chet Baker 25 dólares por ella esta es así nada más un compartimento en la parte de arriba y a ver que es esto que tienen aquí en color rosa es así ya rebajada era de 18 dólares y la tienen por 13 ya la marca es esta en color gris 22 dólares por ella también bien hermosa miren la bolsita esta en azul sale a 15 dólares cierre a los lados y uno al centro ¿qué marca será? Le Peg estas ya las conocemos de Nine West ya se las he enseñado varias veces otra bolsita súper barata cierra en la parte de arriba y un compartimento al lado correa angosta 18 dólares por ella si no quieren de marca mis amigas aquí siempre van a encontrar bolsitas que no son marca reconocida de la marca Yes en color negro color negro ya nada más color gris 37 dólares por esta está bonita también luego aquí tienen unas team en la parte de atrás en este bello color correa ancha sale a 25 dólares parece que solamente tiene este compartimento y su monedera incluida que también está preciosa a ver esta que se mira como que es de mezclilla marca Alexis Vendel y esta nos sale a 17 dólares aquí otra mochila es de la marca Kipling está bonita también y esta imagino que va a ser del mismo precio que las otras 43 dólares por esta me gusta que tiene plateadito crossbody de la marca Nautica este es material como alonadito y sale a 16 dólares una mochilita de la marca Jusica Tour este es así y así de la parte trasera 30 dólares es lo que nos están pidiendo por ella miren este que bonito el color ya rebajada de 28 a 20 dólares de la marca Aldo doble compartimento correa angosta ajustable y si tienen otra en color gris de la marca Gies esta al parecer tiene solamente un compartimento en la parte de arriba es así con su candadote y trae la correa así en color gris está bien bonita lastimaren que ya conocemos creo que esta también la miramos el otro día en otra tienda miren ya esta ya rebajada a 20 dólares a 20 dólares y esa 18 dólares y la marca es Jury esta es acolchonadita y tiene solamente un compartimento en la parte de arriba algo en color verde aquí ok es un steam adding y ya la conocemos de 27 dólares miren un set de dos de la marca BB estas son cosmetiqueras y miren esta toda blanca de la marca Tommy Hilfiger tiene cierre en la parte de arriba y esta sale a 33 dólares el precio original de ella era de 128 también está hermosa estas ya rebajadas eran de 23 y las tienen ya por 11 dólares ok vamos a los zapatos ¿no? a ver qué es lo que tienen el día de hoy porque creo que ya terminamos aquí con las bolsas llegamos a los zapatos y vamos a darle una buena esculcadita a ver qué encontramos ok parece que si tienen algunos diferentes miren estas chanclitas esto es tela así que está súper cómodo 25 dólares por estos y son tamaños 7 de la marca Tommy Hilfiger con poquita plataforma están bonitas ¿verdad? unos guarachitos de la marca Empo 17 dólares por estos están hermosos también marca Onisa color rojo 13 dólares 13 dólares y miren aquí tienen unos conbrillitos en color verde son de la marca Indiamo y salen a 16 los Mark Fisher que los enseñé hace tiempo atrás ya los tienen rebajados a solo 16 dólares DKNY también rebajados de 45 a 33 en 6 y medio son así 10 con dorado 30 dólares por estos miren eso con tanto color son Skechers en 6 y medio por 35 dólares dorados marca Indiamo 15 dólares y a ver aquí en la parte de abajo están estos bandolini en 30 dólares y en color negro White Mountain en 15 estos en tamaño 7 son American Exchange 15 dólares un poquito de todo tienen miren 40 por estos tamaños 7 y son de la marca Dida no me fijé si las tenía volteando hacia abajo hay veces que se me olvida que estoy grabando mis amigas o más bien enfocar 33 dólares por los Calvin y estos en dorado también están muy bonitos de la marca Indiamo en 17 miren otras chanclitas de la marca Clarks 25 dólares pero vean eso comodísimas que van a estar a ver que otros nos gustan unos Nike en 6 y medio y salen a 40 dólares estos llegaron estos de la marca Michael Kors salen a 70 dólares son tamaño 7 les gustan el color está bonito no muy coloridos de la marca Fila 25 en tamaño 7 tienen mucho zapato bonito Tom's en este hermoso color por 20 dólares luego aquí tienen otros Tom's 25 dólares en color dorado que son estas Dolce Vita en tamaño 7 y salen a 25 dólares estas cuánta hermosura miren otros Tom's y un poquito diferentes 20 dólares por ellos estos se mira que van a estar fresquísimos si miren el material como es casi se les va a mirar el pie a ver cuáles otros están bellos estos White Mountain en 18 dólares tamaño 7 me encantaría poder escucharlos en la cámara manita enséñame esos miren marca Buck en 20 dólares es que hay veces que me dicen que no enseño las cosas que quieren mirar pero según yo trato de enseñarles un poquito de todo marca Guías 7 y medio 33 dólares son así los taconcitos bien hermosos y luego tienen Life Strike en rojo por 22 dólares están hermosos también no estoy segura si estos ya los conocemos son de la marca Juicy Couture y salen a 17 dólares con su corazón sote ahí están bonitos también me gusta el material como que brilla espero si se alcance a mirar bien en la cámara color negro marca Tom's tamaño 8 25 dólares aquí es como de mezclilla estos salen a 20 dólares Michael Kors estos salen a 50 dólares y son tamaño 8 el día de hoy no tienen mucha bolsa que digamos aquí pero vamos a revisar de todas maneras tiene una Kate Spade en este color floreadito sale a 90 dólares este es como material como alonadito su correa es ancha uy bien suavecito el material que diferente miren ahí tienen esa que ya les había mostrado en otra tienda también trabajada a 49 dólares Ted Baker en 100 este es así solamente un compartimento y su correa es así a ver que es esta creo que también Ted Baker en 80 dólares tiene compartimento ahí con botón Michael Kors en rosadito 90 por esta tiene dos compartimentos aquí al frente y cierra con un botón ahí no sé si ya les había enseñado esta es una Kate Spade pero miren esa correa es así y esta sale a 90 dólares tiene solamente este compartimento de aquí de la parte de arriba y es como Pebble Leather está como entedradita no se las puedo enseñar bien porque la tienen ahí bien pero bien amarrada miren de Calvin en 55 dólares esta abre de aquí parece que tiene correa angosta y es así ajustable también muy hermosa es así de la parte de adentro cierre y dos compartimentos uno a cada lado me gusta también esa y esta de Michael Kors en 70 dólares igual tiene correa angosta y solamente un compartimento yo sé que está súper caliente ahorita pero se me hicieron bonitas estas chamarritas de mezclilla el precio original de ellas era de 130 dólares las tienen aquí por 35 es así luego tienen esta otra de Mark of New York en 35 dólares esta es como un color beige 18 dólares por la marca NYCC esta está súper delgadita uy está muy floreado 17 dólares de la marca NYCC también y está bien calientita que es marca Wrangler es tamaño pequeño y sale a 20 dólares súper calientita esta ya se las enseñé el otro día tiene más repetición creo que el resto de cosas es repetición bueno este no también de la marca NYCC en 17 vamos a revisar la sección de camisas de hombre a ver qué es lo que tienen empezamos con esta de la marca náutica es en tamaño mediano y sale a 20 dólares con sus botones al frente esta es una Michael Kors pero se me hace muy larga está a 10 dólares creo que va a ser como para Big and Tall para hombres altos aero en 8 dólares en color navy blue Tommy Hilfiger esta sale a 25 dólares dice que esta se seca súper rápido como para personas que andan sudando mucho 7 dólares por esta y es de la marca Stanley DKNY en 15 dólares así la tela se siente como delgadita como que estira bastante Quicksilver en 8 dólares es tan bonito los colores que tiene Michael Kors miren eso un color blanco 17 dólares por esa náutica en 20 y esta sale a 8 dólares tiene un garabato ahí Ben Sherman en 20 dólares vamos a ver si tienen más marcas reconocidas Kenneth Cole en 9 dólares Stone Falcon este está bonito el color 14 por ella Banana Republic el material este se siente rico 10 dólares vamos a darle una revisadita a los zapatitos de hombre a ver si ha llegado algo nuevo estos salen a 30 dólares y son marca Reebok en tamaño 10 miren pumas en verde ya saben que las pumas tienen como colchonadito aquí dentro 17 dólares por estos y estos salen a 30 dólares de Arialis algo en rojo que son filas tamaño 11 25 dólares 25 dólares por estos pumengris más pumengris crux en tamaño súper grande son tamaño 10 de hombre por 30 dólares se me figura como que van a estar muy calientes ¿verdad? 10 en azul marino 38 por estos miren unos tons de hombre en 20 dólares tamaño 10 también se ve que van a estar comodísimos otros 10 en el mismo tamaño por 35 Woodstock para hombre 17 dólares en el mismo tamaño y a ver aquí algo uy quieren gritar marca Champion en 10 y medio 30 dólares por esos miren aquí unos coach estos son tamaño 10 y salen a 50 dólares un boxer para hombre tiene unos paquetos de la marca Puma estos salen a 15 dólares son 5 boxers por eso es que se me hace como que son muchos miren de la marca Calvin en tamaño grande estos salen al bajo precio de 20 dólares y son 3 Michael Kors en tamaño mediano 17 dólares por estos marca Champion 3 boxes por 6 dólares super baratísimos James son 3 por 7 marca Nike en tamaño grande 25 dólares por ellos apenas el otro día le compré a mi esposo Nike y dice que están super cómodos mis amigas nada más para que sepan Calvin en color negro cuellito en B era de 20 la tienen por 14 dólares 100% algodón otro paquete de boxers 5 por 15 dólares de la marca Puma tienen un poquito de todo Perry Alice en pequeño 10 dólares y es un paquete de 3 se me anda queriendo ir la voz 18 dólares en tamaño mediano marca Tommy Health Figure las alergias ahí vienen mis amigas ya les tengo terror cada vez que siento que ya ya andamos en esos tiempos 10 dólares por esta y sale en tamaño grande de la marca Levi's revisamos la sección de casa y creo que ya nos vamos hace ratito pasé por aquí y hubo algunas cositas que me gustaron como este se me hizo bien hermoso 12 dólares super barato este otro también que sale a 17 dólares están bien bellos verdad que bonito dado en negro por 13 dólares creo que esta es una maceta en 8 y que es esto son pins miren como tachuelitas que bonita un honguito en 8 dólares y esto no se que es pero esta pesadisimo 12 dólares por el los elefantitos también bien bonitos en 6 y el color blanco en el mismo precio miren las curiosidades tan bellas 7 un honguito en 8 los changuillos ya los conocemos y miren esta que a gusto se está estirando 8 dólares por ese el elefante en dorado también está muy pero muy bonito y está pesadísimo 20 por el que hay aquí atrás o la guacamaya que ya la conocemos 13 por este 13 por este el caracol también ya lo conocemos 5 por la carita feliz que bonitas estas 5 y el corazón me imagino que va a ser del mismo precio dedito para arriba estas ya las quiero decir que ya las conocemos miren la calaquita labios en dorado salen a 10 un perrito en color rosa 13 por el estos los miramos no recuerdo que había y ya me ando volviendo loca con tanta mercancía que les enseño aquí mis amigas que más oh miren también tienen una de estas en blanco está bien bonita verdad me encantaron 8 dólares por esa y la perita ya está en 3 bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar gracias por haberme acompañado nos miramos aquí o en otra tienda a la siguiente vez ok los quiero mucho gracias por haberme acompañado hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.